hola hola gentes como están saluditos bienvenidos a un nuevo vídeo más acá estamos aquí seguimos en la lucha aquí seguimos haciendo vídeos paso a hacer este vídeo nada más para desearles una feliz y hermosa noche a todas las personas que van a ver este vídeo aquí vamos a dormir ya fuimos al gimnasio ya venimos del gimnasio prácticamente este espero que les guste este videíto ahí comenten me compártanme suscríbanse a este canal y a todas las personas que no lo han hecho que de gratis suscribirse espero que les guste el videíto y qué más les iba a decir este vamos a estar abriendo otro canal como ya se los hayamos dicho en los vídeos anteriores estamos pensando en el nombre del canal cómo ponerle entonces yo tengo que dar una idea yo tengo que dar ideas y la muchacha tiene que dar ideas también así que no sabemos ahorita cómo le vamos a poner al canal y cuando nosotros hagamos ese canal espero que ustedes se vayan y se suscriban también este canal ahí les vamos a estar dejando un videíto como de la introducción también tenemos que hacer tenemos que hacer como un vídeo de la de la introducción así que ahí estén pendientes de todos los vídeos que vamos a estar subiendo van a estar muy divertidos espero que les guste y por supuesto va a que no me abandonen acá porque yo siempre sigo acá haciendo mis vídeos poco aburrido va porque sólo casi ni salgo y le grabo solamente ahí en él en el restaurante cocinando a veces en el gimnasio o lo hacía hago vídeo porque no me queda tiempo gente ayer porque fuimos allá de la amiga de la zaira fuimos a hacer una carne y me gustó bien bonito porque o sea la grama y todo lo verde se mira bien bonito en el patio por eso hice también esos vídeos para que vieran ahí ahí sale hasta el perrito al maximiliano así que así como ustedes pudieron ver ahí ayer pues la pasamos bien y este sólo cuando salgo así me pongo a hacer vídeos vídeos este hacia afuera pero ya prácticamente no me queda tiempo gente pero ya van a abrir la piscina así que voy a ir ahí a hacerles videitos ahí nos vamos a ir a bañar a la piscina así que primeramente dios ahí les vamos a el sábado abren las piscinas así que primeramente dios vamos a estar grabando muchísimos más vídeos así que estén pendientes ahí no sé no se pierdan los vídeos y también vamos a estar grabando como les digo vídeos con la muchacha está la nancy así que no sé cómo vamos a poner el canal yo yo voy a pensar ahí alguna idea que me den ustedes para ponerle al canal porque va a ser ahí hay un vídeo donde donde ya está salido ahorita conmigo ustedes ya la pudieron ver ya la pudieron observar como es ella como soy yo así que si alguien tiene una sugerencia de cómo ponerle al canal pues que se venga que se anime y que lo deje acá en un comentario yo también voy a estar pensando cómo poder ponerle a este canal vamos a estar haciendo también vídeos del tiktok vamos a hacer vídeos en el youtube vamos a hacer vídeos cortos los shorts que le dicen ahí y también vídeos largos gentes así que no se pierdan va a haber humor chistes chambre de todo a ver ahí comedia de todo ver en este canal así que espero que le guste y comenten se suscriban también a este canalito nosotros acá ya somos casi seis mil suscriptores y vamos por más vamos por esa placa de plata que nos va a dar el canal el canal del youtube primeramente dios vamos por esos cien mil suscriptores que necesito me lo bendiga cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren mañana voy a hacer muchos vídeos voy a hacer una serie de vídeos vídeos cortos bailes de baile para que ustedes lo pegan ahí en los shorts y pues para que vayan a suscribirse los que no se han suscrito y a las personas que ya están pues gracias a los nuevos también que están gracias que diosito me los bendiga a cada uno de ustedes no quiero aburrirlos más porque ya no hice qué decirles a veces siento que lo de lo de lo mío no es ser youtuber o pero como no tengo nada que hacer pura pelazón así que ahí suscribanse gente y miren el vídeo ustedes ayúdenme también ahí así que si alguien tiene alguna sugerencia de cómo llamarse el nuevo canal que vamos a abrir en el youtube por favor me lo deje saber ahí en un comentario se llama nancy la muchacha de salvador yo soy de salvador también yo me llamo juan juan carlos así que si alguien tiene alguna sugerencia y cómo le poder cómo poder ponerle la nanti juano juan y la nancy no sé pero ahí estén pendientes que muy pronto van a ver sorpresas también en el canal que esto me lo bendiga cada uno de ustedes ya le hablé mucha mentira ya llevo cinco minutos de grabación y voy a dejar hasta acá este pequeño vídeo pero que le guste feliz noche a todas las personas que van a ver el vídeo que diosito me lo bendiga hasta donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo en cualquier rincón del mundo así que ahí saludito especialmente a la gente de el salvador a todos los de san salvador y ahora dejan miguel saluditos saluditos ahí que van a ver este vídeo saluditos nos vemos un próximo vídeo buenas noches y vamos a vernos mañana bendiciones